Bienvenidos al espacio cultural, espacio expositivo del Museo Etnográfico de Castilla y León. Y con motivo del 50 aniversario del fallecimiento de León Felipe, Acción Cultural Española y la Fundación León Felipe nos han traído esta exposición. Está estructurada en cinco capítulos, vamos a ir viendo y nos lanza una pregunta que León Felipe siempre estará presente en toda su obra y es ¿Quién soy yo? Es difícil de encuadrar dentro de una generación, pero vamos a tratar de descubrir quién es a través de estos capítulos y de su obra, de su biografía y luego las relaciones también sociales que tuvo en su tiempo. Se denominó como a sí mismo el poeta del barro. Decía que era un poeta de barro, de un barro que todavía no estaba cocido. Y qué mejor manera de ilustrar ese barro, ese hombre que no está todavía cocido, es este boceto del escultor Hipólito Pérez Calvo, que es el que sirvió para hacer el monumento, un tributo de Tábara al poeta, que está ahora mismo expuesto desde el año 2000 en la plaza de Tábara. León Felipe nació en Tábara, en la provincia de Zamora, el 11 de abril de 1884. Y dentro del seno de una familia acomodada. Su padre era notario y a los dos prácticamente no tenían ni tres años cumplidos. A su padre lo trasladan a Sequeros, a una localidad de Salamanca, donde montan una notaría. Y luego, con el tiempo, se trasladan luego a Santander. En Santander empiezan sus primeros estudios, en los escolapios. No es buen estudiante, le gusta mucho el teatro. Es muy, muy, muy aficionado y su deseo es ser actor. Su padre no quiere, entonces lo va animando, le va aconsejando que haga alguna carrera, que tenga un poco de... que sea práctica. Y entonces llegan como a un acuerdo y lo que hacen es estudiar en farmacia. Se va a Madrid, empiezan sus estudios, pero él ya empieza un poco también a moverse en el círculo intelectual del Madrid y a descubrir sus grandes pasiones, que una de ellas es que visita el Museo del Prado, pasa las horas muertas viendo las obras de Goya, de Velázquez. Otra de las pasiones, que es el teatro, empieza a asistir a representaciones teatrales y una de ellas en el Teatro de las Zarzuelas de Madrid, la representación del Hangout, de Shakespeare, que será un mito y la adoración de toda su vida y estará muy presente en toda su obra. A lo largo de la exposición vamos a ir viendo fotografías, pinturas, esculturas de artistas que en su día tuvieron contacto, amistades y exiliados también durante la Guerra Civil Española. Acaba la carrera y en 1908 muere su padre y entonces montan una farmacia en Santander. Aquí vemos la calle San Francisco, donde estaba situada la farmacia. Ya empezaba a descuidar el negocio y entonces en la rebotica se dedicaba más a hacer tertulias y charlas con intelectuales de la época. En Santander fueron vecinos de Gerardo Diego y que fueron muy amigos a lo largo de toda su vida. Vemos el expediente académico de León Felipe, de la carrera de farmacia. Aquí vemos un proyecto que se presentó en su día para el proyecto de la farmacia. Un croquis, el dibujo, una guía de la época en la que aparece el anuncio con una fotografía de la fachada de la farmacia. En León Felipe siempre está muy presente la luz, esa luz que estará en su memoria de la luz de Castilla. De esa Castilla, que aunque estuvo muy poco tiempo, pero quedará grabado y irá presente a lo largo de toda su trayectoria. Desatiende la farmacia y entonces había pedido unos avales. Entonces abandona un poco la farmacia, se va y entonces se va a Barcelona. Entonces empieza a trabajar con compañías teatrales. Aquí vemos la fotografía de José Tallaví. Es un actor muy famoso de la época con el que trabajó. Hacía papeles secundarios, León Felipe, y bordaba sobre todo los papeles de personas de avanzada edad. Era muy buen actor en ese tema. Esta fotografía se la dedica José Tallaví a Miguel de Unamuno, con toda su admiración a la incomparable, al único, a don Miguel de Unamuno. Otros actores con los que trabajó y recorrió toda la geografía española y portuguesa. Era otro actor que se llamaba Juan Espantaleón. Se va a Madrid y en Madrid, después de las deudas que había dejado por desatender la farmacia, lo detienen y es encarcelado. Y va a la cárcel, a Santander. Esta es una imagen de cómo estaba la cárcel en la época. Es Santa María la Egipciaca. Aquí empieza a escribir sus primeros poemas dentro de la cárcel, porque un amigo le regala un ejemplar del Quijote. Entonces hace 14 sonetos, esos 14 sonetos termina no gustándole y los rompe, o sea, desaparece. Después de la cárcel se va a Balmaseda. En Balmaseda vive una hermana y su cuñado. Y un poco para centrarlo en la vida, le abren otra farmacia en Balmaseda. Y ahí va a conocer a su primer gran amor, que fue Irene de Lambarri. Una peruana, era hija de un aristócrata peruano. Va a tener una relación corta, pero muy intensa, incluso llevándolo a seguirla hasta Barcelona antes de embarcar de nuevo a Perú, porque no veían con buenos ojos la relación con León. Se dijeron adiós en Barcelona. En su despedida ella le dio 50 pesetas para que marchase a Madrid en busca de oportunidades. León Felipe no tenía nada. Treinta años después volvieron a verse en Perú. El poeta respondió con mil dólares de la época. Lambarri rechazó el ofrecimiento y el dinero acabó en causas sociales. Luego ya se traslada a la localidad de la Alcarria, al Monacid de Zorita, y es donde empieza a escribir el primer libro, que sería Versos y oraciones del caminante, que sería el libro 1 del año 1920. Entonces aquí tenemos una imagen, una imagen de Juan Guzmán, de Hass Guzmán, que aunque no tiene que ver con el poema, que es un poema del libro primero, que se titula Qué lástima, en la que cuenta un poco una niña que pasa todos los días por la calle y se queda pegada a la ventana donde él está escribiendo los poemas. Y entonces han querido traer esta imagen representativa de esa niña que se pegaba, que la quería, que le gustaba, la llamaba Qué guapa eres. Va a Madrid y en Madrid todos los poetas y los artistas tenían como un centro de reunión. Y León Felipe tenía este, que era el gran café universal de Madrid, que está en la Puerta del Sol, esquina con la calle Alcalá, en la que tocaba el violín Olga Ramos. El descubridor literario de León Felipe fue, aparte de ser su editor, fue un gran amigo, que era Enrique Díez Canedo, que lo tenemos aquí en una imagen de Martín Santos Lluvero, y fue el que le publicó sus primeros versos. En Madrid se produce, en 1920, se produce la lectura pública de sus primeros libros, que serían el libro primero, de versos y oraciones del caminante, en el Ateneo de Madrid. Un salón abarrotado de gente, un griterío, y León Felipe comienza a recitar sus poemas. Y se empieza a producir un silencio, porque, aparte, como tenía tantas tablas del teatro, pues entonces sabía muy bien llamar la atención a los espectadores. Y consigue el silencio y la proclamación, un poco, de realmente la figura de León Felipe. Es cuando nace León Felipe, porque su verdadero nombre era Felipe Camino de la Rosa. Alberti siente profunda admiración por León Felipe, y lo denomina un poco el poeta profeta. Y aquí tenemos un dibujo en tinta china, sobre papel, de Elvira Gascón, en la que vemos una figura de un león con la cara de León Felipe. Y aquí es como si dijéramos el nacimiento del poeta. Yo lo que quería era llamarme León Felipe, que me llamasen todos León Felipe. Me parecía entonces un nombre mágico, que alguna vez se había escrito con lágrimas y sangre. Es el capítulo del comienzo del éxodo. León Felipe empieza a tener ya éxito, está reconocido públicamente. Empieza a hacer sus primeras entrevistas en los diarios de la época, en el tribuna, en la revista crónica. Aquí podemos ver una primera edición del libro primero de Versos y oraciones del caminante, que quiso haberlo titulado Versos y blasfemias del caminante, pero los editores no lo veían bien que pusiera blasfemia. Entonces optó por versos y oraciones del caminante. Aquí vemos otro boceto en yeso para un busto de León Felipe, también de Hipólito Pérez Calvo, escultor Zamorano. Ya al comienzo del éxodo, León Felipe solicita una beca para estudiar lírica en Europa y se la deniegan y es tal el enfado que escribe una carta muy enfadada a Miguel de Unamuno. Siente gran admiración por Unamuno, van a tener muy buena relación. Lo nombran administrador de un hospital en Guinea. Estamos que pega un salto, se va a Guinea, regenta la farmacia del hospital. Aquí vemos una imagen de 1929, tal cual estaba la farmacia cuando León Felipe la administró, la llevó a su cargo. Comienza a ver un poco cómo está la población de Guinea, la opresión, una minoría blanca, pero opresora. De regreso a España en unas vacaciones decide no volver a ocupar la plaza porque no le parece bien lo que ha visto allí y decide saltar a Estados Unidos. Pero antes de ir a Nueva York lo que hace es ir a México y en México es donde conoce a su esposa, a la que sería su esposa. Berta Gamboa era hija de un predicador protestante que influirá también en la obra de León Felipe al tener conocimiento de una Biblia y de otra. Una foto suya acompañó al poeta toda la vida. Se conocieron en las tertulias de Madrid. Fue Lorca quien le recibió en Nueva York. Se va a Nueva York, en Nueva York se casa, se casa en Brooklyn con Berta Gamboa, ahí vemos una imagen. Y Berta Gamboa era profesora de español en Nueva York. Y León Felipe empieza a trabajar en la Universidad de Cornell en Ítaca, en Nueva York, dando clases de lírica española y de español. Con esta edición del segundo libro de versos y oraciones del caminante, el tabarés obsequiaba a Lorca antes de que el granadino pusiera rumbo a la Habana. Al Fénix, al monstruo lírico español del siglo XX, reza la dedicatoria. Es una de las joyas de la muestra cedida por la Fundación Federico García Lorca de Granada. Lo más icónico de la exposición son enseres originales, los originales de León Felipe, la chaqueta, el bastón, su gorra, que la vemos al fondo en una fotografía tomada en México, al lado el zócalo capitolino de México. Hacemos una parada en este cuadro. Es un pintor que se llama Jesús Martín Martín. Y el mayor deseo que tenían tanto el pintor como León Felipe era que la obra, su obra, pudiera algún día ver la luz de España. Y bueno, cómo no, aquí está.